Llevo tanto tiempo esperando ver la luz Esperando el momento de poder ser como tuyo Tengo miedo, ya quiero volar Hacia mi libertad Hoy sale un nuevo sol para mí Hoy sale un nuevo sol, soy de ti Y no sé un humor, sale un nuevo sol Buenas noches Nadie tiene que decirme cómo vivir en amor Esos mío, es solo el mío, el sol Soy lápida, es fecha, quiero pasar A disfrutar de mi libertad ¿Cómo dice? No sé un nuevo sol para mí Hoy sale un nuevo sol para mí Hoy sale un nuevo sol, soy de ti Un día de tu espera Me espera una vida en la oscuridad Que nieva, yo sé que me espera lo mejor Y no sé un nuevo sol, salgo el sol Para mí Salgo el sol Para mí Salgo el sol Para mí Salgo el sol solo 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 Sony